Berenjenas, judías verdes, judías pintas, pimientos rojos, pimientos verdes, pepinos. Esto es hortaliza de Almería, concretamente de la zona de Poniente, de Elegido, para que veáis qué categoría, qué calidad de productos da este país. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme mandado esto, y yo con todo el cariño enseño todo lo que me venga, con todo el cariño, porque esto merece la pena, es que no hay más que ver, esto es calidad. Mira, las judías, bueno, no quiero ni contar, qué judías, tersas, brillantes, finas, finas. Y estas moradas, estas moradas, que se suelen ver poco, mirad qué diferencia hay de unas a otras, bueno, pues estas moradas al cocer se quedan verdes, y se quedan finas, 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 muy sabrosas. Bueno, pues muchas gracias, y en Almería seguir cultivando, seguir cultivando, porque nosotros nos lo iremos comiendo. Y al turrón, a cocinar, que es lo nuestro, venga. Hoy vamos a hacer un plato de huevos, que se llama huevos al plato, así de sencillo. Pero vamos a ponerlo de la siguiente manera, mirad. Tengo con un poquito de choricito y queso, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Los vamos a hacer al horno. Una gotita de aceite de oliva aquí, muy poquito, porque el chorizo ya soltará grasita. Y aquí vamos a rehogar el chorizo. Vamos a ponerle casi todo, no todo, casi todo. Bueno, mientras esto se va calentando, y se va sofriendo un poco el chorizo, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí un poquitín de harina de maíz, a la que le voy a mezclar un poco de leche fría. ¿Eh? Como dos, tres cucharadas de leche fría con harina de maíz, con una cucharada de harina de maíz. Lo mezclo todo bien. Así. A esto le voy a añadir nata líquida. Un chorrito de nata líquida. Y ya tenemos aquí la harina de maíz, la leche y la nata líquida mezclada. Bien. Ahora aquí, en este cuenquito, voy a batir un huevo. Y este huevo se lo añadiremos a esta crema que tenemos aquí, ¿eh? Un huevito. Bien batido. Así. Hay que ver, ¿eh? Los huevos es el juego que dan, ¿eh? De cualquier manera, fritos, cocidos, escalfados, al horno, en las sopas, en las menestras, en los rebozados. Es increíble el juego que nos dan. Hemos batido el huevo también y lo hemos mezclado aquí con la harina de maíz, la leche y la nata. Bueno. Y lo conservamos. El choricito se nos va friendo. Esto siempre con un buen chorizo. Si tenéis un choricito de casa, siempre mejor, ¿eh? Hay que animarse a hacer los choricitos como se hacían antes en casa. Los de San Martín y eso. No hay que perder esas buenas costumbres, ¿eh? De criar el cerdo, matarlo y hacer unos buenos chorizos y unas buenas morcillas. Bueno, eso nos da un juego eterno. Como perdamos las buenas costumbres, la hemos armado. Ya sabéis que los nobles en la Edad Media, como comían mucha carne, sobre todo mucha carne y poca verdura. Hoy va el tema de huevos y choricito, pero viene al caso con las verduras estas tan maravillosas que tengo aquí, ¿no? Y os lo voy a explicar además aquí delante en las verduras. Lo que decían los nobles en la Edad Media. Vivían de 40 a 45 años, ¿eh? En la Edad Media. ¿Por qué? Porque estaban llenos de colesterol, de gotas, de, bueno, de comer carne, 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 carne. Y los pobres, los pobres vivían 60, 65 y hasta 70 años. Y entonces dice que los nobles, los ricos decían a los pobres, Dios, como son tan pobres, les ha dado pues un poco más de vida. No, no era eso. Es que comían verdura. Sencillamente. Comían menos carne y mucha verdura. No les llegaba para carne, pero eso hacía que vivieran más años. O sea que por eso yo siempre suelo decir que la verdura alarga la vida. No os olvidéis. Mis amigos de Almería, seguir cultivando. Que si cultiváis género de este, nosotros comeremos con fundamento. Bueno, hemos rehogado el choricito. Y aquí le vamos a poner ahora un queso con medalla de oro en Parma, en Italia. Queso de idiazobal tierno, de seis meses. Así. Cubriendo el chorizo. Guau, qué almuerzo importante el de hoy. Bien, le quitamos la piel al queso. Ponemos ahí en la tartera. Le echamos la cremita esta que hemos hecho aquí. Así. Y ahora le vamos a cascar los huevos enteros encima con fundamento. Pues cuatro o cinco, ¿eh? Según los que seamos en casa. Uno. La mía tendría que hacer pecazula el doble de grande y ponerle bien de huevos. Porque mis niños, ¿cómo me comen? A mi hija se le ha caído el primer diente. Y ahora cuando les empiezan a salir los de verdad, no perdonan nada. Con los dientes de leche me comía bien. Con los otros, con los auténticos, no quiero ni contar qué va a ser esto. Bueno, así, cinco huevos. Que se vea fundamento aquí. Y ahora vamos a ir al horno. El horno lo tengo. La gratinadora, a no muy fuerte. No muy fuerte porque esto, para que cuaje bien las claras, ¿eh? Necesitará como cinco o seis minutos. ¿Eh? Cinco o seis minutos de horno. Y daros cuenta del juego que da. El choricito, el queso, la cremita esa que hemos echado y los huevos encima. Vaya, importante, ¿eh? Pues venga, cinco minutos de horno. No muy fuerte, ¿eh? Ahí está. Haced la prueba en casa y veréis cómo os sale. Y no os olvidéis del tema de las verduras. Que los nobles vivían 20 y 25 años menos que los pobres, los ricos de la Edad Media. Porque comían mucha carne y poca verdura. Atención. Han pasado cinco minutos de horno no muy fuerte. Y yo creo que lo está a punto. Uy, qué buena presencia. Y qué tonos le da el choricito. El pimentón ese bueno que tenemos. Le ponemos la ramita de perejil. Y no os olvidéis que con unos huevos, un pedazo de queso y un trozo de chorizo, se puede hacer un plato de primera. Este es el tipo de castaña que tenemos que coger y comer. No otro tipo de castañas que solemos coger y a veces nos las comemos también. La castaña, estamos en plena época de castaña. Esto ha sido el alimento de nuestras generaciones anteriores durante muchos y muchos años. Un buen alimento. Y en este caso os voy a dar un consejo para que las podáis pelar bien sin ninguna complicación. Y es, debíspera meterlas en el congelador. Las sacáis al día siguiente y las metéis en agua hirviendo. Meterlas en agua hirviendo, las sacáis y las paséis al chorro de agua fría. Y luego se pelan como un plátano. Esto es lo que hace falta. Sencillez, rapidez y que al final todo está mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!